La banda San Francisco de Asís, la junta franciscana del barrio del silencio, amigos y familiares le dieron el último adiós. Fue el gran amigo, el gran deportista, el gran músico. No es porque esté muerto, porque hay un dicho que dice que no hay muerto malo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de reconocer de una manera sensata quién fue Pacheco, los más grandes honores. Yo recibí el legado de mi papá en la música y lo mantendré hasta que yo también esté con vida. Pacheco fue un ícono para nosotros, desde pequeñito lo conocimos, lo hicimos música muchas veces por él porque lo admirábamos mucho, lo tocamos con él en la banda y toda esa enseñanza nos la dejó. Desde Quibdó, Aldemar, Valencia, porque el Chocó es protagonista de la región.